El Espíritu Santo El Espíritu Santo Para poder gozarnos juntos con la presencia de nuestro Padre Nos disponemos A hacer un sacrificio de alabanza y adoración a nuestro Rey Nos despojamos de todo lo que nos estorbe en esta hora Porque queremos glorificar y exaltar el nombre del Rey Porque queremos glorificar el nombre del Rey Amén 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 ¡Suscríbete al canal! Ya por nosotros a nuestro lado está, su vida es la victoria, ha vencido ya. No nos detendremos, no nos moverá, Cristo estás aquí. Lucha por nosotros, a nuestro lado está, su vida es la victoria, ha vencido ya. No nos detendremos, no nos moverá, Cristo estás aquí. Que llevan nuestras cargas, nos libra del mal, su vida es la victoria, ha vencido ya. No nos detendremos, no nos moverá, Cristo estás aquí. Viviré, no moriré, por el poder de resurrección, vives en mí, yo libre soy, solo en Jesús. Viviré, no moriré, su nombre hoy levantaré, declaro hoy que sano soy, solo en Jesús. Viviré, no moriré, la resurrección, vives en mí, yo libre soy, solo en Jesús. Viviré, no moriré, no moriré, no moriré, no moriré, no moriré. Se ha exaltado tu nombre, Rey. May your name be exalted, King. Levantamos nuestra adoración a ti, Jesús. Our worship to you. Dios es con nosotros desde las tinieblas Su reino establece, es incomodible En tu nombre Cristo cae el enemigo Y yo lo gritaré, gritaré Dios es con nosotros desde las tinieblas Su reino establece, es incomodible En tu nombre Cristo cae el enemigo Y yo lo gritaré, gritaré Dios es con nosotros desde las tinieblas Lighting up the kingdom, that cannot be shaken In the name of Jesus, enemy defeated And I will shout it out, shout it out God is fighting for us, pushing back the darkness Lighting up the kingdom, that cannot be shaken In the name of Jesus, enemy defeated And we will shout it out, shout it out With power, Christ, alive in me And I am free In Jesus' name In Jesus' name In Jesus' name Amen Somos libres en el nombre de Jesus We are free We are free in His name How many have a great and powerful God? Unate a nosotros Unite with us Lift up your hands Vamos a declarar We are going to declare Lo poderoso Of power Y grandioso que es nuestro Dios And great is our God Creaste el universo Con tu gran poder Con un soplo de tu aliento Formaste quien yo soy Caminaste sobre el agua Calmas de la tormenta Las olas se mueven al sonido de tu voz Solo el destino de exaltarle Solo el destino de alabarle Solo el destino de darle gloria Solo corre Solo el destino de exaltarle Solo el destino de alabarle Solo el destino de darle gloria Me hace el universo con un gran poder Con un soplo de tu aliento por más el que yo soy Caminaste sobre el agua, calmaste la tormenta Las olas se mueven al sufrido de tu voz Solo eres digno de exaltarle, solo eres digno de alabarle Solo eres digno de darle gloria Solo eres digno de exaltarle, solo eres digno de alabarle Solo eres digno de darle gloria Solo eres digno de exaltarle, solo eres digno de alabarle Solo eres digno de darle gloria Solo eres digno de exaltarle, solo eres digno de alabarle Solo eres digno de darle gloria Mi Dios es grande Mi Dios es grande Mi Dios es grande Que los cielos alaben su nombre Y la tierra hoy le responde Junto al cielo canto Santo es el Señor Cielos, cielos alaben su nombre Y la tierra hoy le responde Junto al cielo canto Santo es el Señor Cielos, cielos alaben su nombre Come sing church We unite with heaven A declarar que el es santo, santo, santo To declare he is holy, holy, holy Que los cielos alaben su nombre Y la tierra hoy le responde Junto al cielo canto Santo es el Señor Que los cielos alaben su nombre Y la tierra hoy le responde Junto al cielo canto Santo es el Señor Mi Dios es grande 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 Que los cielos alaben su nombre Y la tierra hoy le responde Junto al cielo canto Santo es el Señor Que los cielos alaben su nombre Y la tierra hoy le responde Junto al cielo canto Santo es el Señor Te amamos Rey We cry out to the King Gracias por toda tu bondad Señor Thank you for all of your goodness If we can have the offering Amén Gracias por ver el Señor Mi orgullo me sacó del jardín Tu humildad colocó el jardín en mí Si vendiese lo que tengo A cambio de tu amor yo fallaría Tu amor no se compra ni se merece Tu amor regalas, tu gracia se recibe Yo quiero conocer a Jesús Yo quiero conocer a Jesús Ser hallado en Él Ser hallado en Él Mi orgullo me sacó del jardín Su humildad colocó el jardín en mí Si vendiese lo que tengo A cambio de tu amor yo fallaría Pues tu amor no se compra ni se merece Tu amor regalas, tu gracia se recibe Tu amor no se compra ni se merece Tu amor regalas, tu gracia se recibe Yo quiero conocer a Jesús Queremos conocerte más Yo quiero conocer a Jesús Yo quiero conocer a Jesús Yo quiero conocer a Jesús Ser hallado en Él Y 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 ser hallado en Él Jesua 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 ¡Suscríbete! 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 Como tú lo haces En un encuentro sobrenatural Todo fluye de tu trono Nada nunca me saciará Como tú lo haces En un encuentro sobrenatural Todo fluye de tu trono Nada nunca me saciará Como tú lo haces En un encuentro sobrenatural Todo fluye de tu trono Necesito un encuentro Con el Dios vivo Y estar en su presencia Y decir aquí estoy Necesito un encuentro Con el Dios vivo Y estar en su presencia Y decir aquí estoy Necesito un encuentro Con el Dios vivo Y estar en su presencia Y decir aquí estoy Necesito un encuentro Con el Dios vivo Y estar cara a cara Con el gran yo soy 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 no te canses iglesia no te canses iglesia don't get tired sigue la lucha sigue la buena batalla keep on fighting the good fight because he is your God the one who sustains you the one who lifts you up who is with you and will never leave you Gloria a Dios Gloria a God Gloria a ti mi Rey gracias a Espíritu Santo thank you Holy Spirit Gloria a ti mi Rey Gloria a ti mi Rey how many want an encounter with God that has to be one of the greatest experiences that any one person can have to be face to face with the Lord with the great I am Moses was asked what is it he wants and he says I just want to see your glory he wanted to see the glory of God Dios bendiga a todos los hermanos God bless everyone here this morning and for those that are watching us and the visitors that are here my name is Pastor Dave Rivera and shortly Sister Natalie will be with me as well I am going to ask Sister Natalie to come quiero disculpar a algunos de los hermanos que no están aquí hoy I just want to excuse some of the members muchos de los hermanos están de vacación en diferentes partes many of them are on vacation hermana Eileen hermana Judith y Ceballos Judith Ceballos y Fabio Judith and Fabio Ceballos J.D. y Bree J.D. y Bree todos están de vacación they're all on vacation de vez en cuando necesitamos descansar sometimes we need a little bit of rest pero siempre hacemos un esfuerzo de estar en la casa del Señor cuando podemos but we'd always make the effort to be in the house of God quiero darle la gracia a todos los hermanos y los líderes de la iglesia so I want to thank everyone who's here all the leaders por su servicio y su generosidad for your service and your generosity quiero hacer los anuncios para la semana I want to give the announcements for the week el martes tenemos Casa de Paz en inglés Tuesday we have House of Peace in English el jueves tenemos servicio de oración a las siete de la noche aquí Thursday we have prayer service here at seven Dios ha puesto en nuestro corazón God has placed in our hearts meternos en secreto con Él to come into the secret place hacer guerra espiritual to do spiritual warfare así que las puertas están abiertas a las siete aquellos hermanos que desean orar con nosotros so the doors are open for all those who wish to come and pray with us el viernes los jóvenes tienen Youth Social and on Friday we have Youth Social el domingo tenemos el culto evangélico a las once de la mañana Sunday we have evangelical service at eleven quiero anunciar que los jóvenes tienen una actividad abajo después del culto the youth have a fundraiser downstairs van a tener una venta de cupcakes así que aquello que le encanta los dulces bajen abajo cooperen con los jóvenes and cake downstairs quiero anunciar una vez más que agosto 27 tenemos la comida de las parejas August 27 we have our couples dinner por favor comunica con hermano Johnny Bonilla hermano Jaime Padio en septiembre 10 tenemos drive-thru prayer hermana Cynthia pide la oración por favor mantenga a los hermanos en oración si no ve una persona aquí dale una llamada pide de que que puedo hacer por usted a veces la gente necesita ayuda y nosotros no lo sabemos así que si veo o no veo un hermano dale una llamada la iglesia estamos aquí para servir y hoy tengo la traductora Natalie Tolles ella va a estar traduciendo por mí y yo estoy predicando en español así que voy a pedir que estén de pies para dar lectura a la palabra vamos a estar leyendo en primera de Samuel capítulo 2 verso 30 primera de Samuel capítulo 2 verso 30 y hoy vamos estar predicando y enseñando acerca del poder de la honra dicen el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo por tanto dice el Señor Dios de Israel en verdad yo había dicho que tú y tu casa y la casa de tu Padre estarían delante de mí para siempre pero ahora dice el Señor de ninguna manera yo honraré a los que me honran pero los que me desprecian serán tenidos en poco la palabra de Dios es bendecida pueden tomar sus asientos hoy vamos a hablar acerca del poder de la honra la Biblia establece que hay grande recompensa cuando uno honra a Dios honra significa respeto valorizar estimar alabar adorar conferir distinción cuando honramos a Dios cuando glorificamos a Dios lo honramos cuando alabamos a Dios lo honramos cuando cuando demostramos obediencia a través de nuestras acciones y nuestras palabras y nuestras honramos a Dios cuando honramos a los demás sabe usted que Dios nos manda honrar a los demás God calls us to honor others en primero de Pedro capítulo 2 verso 17 chapter 2 verse 16 dice den a todo debido respeto amen a los hermanos temen a Dios y respetan al Rey honramos a Dios cuando honramos a los demás la Biblia dice honra a tu padre a tu madre en Efesios capítulo 6 versos 2 y 3 lo pueden leer más después dice honra a las autoridades dice sometese a toda la autoridad superiores dice porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay han sido constituidos por Dios dice honra a los líderes los ancianos que dirigen se han tenido de doble honor especialmente aquellos que trabajan arduamente en la palabra y la enseñanza en hebreo capítulo 13 verso 17 obedezcan a sus líderes sometense a ellos porque ellos velan por ustedes honramos a Dios modelando el carácter de Cristo es otra manera de honrar a Dios la honra se orinija en el corazón honra es una actitud interna de respeto y reverencia debe ir acompañado con obediencia honra sin esta acción es incompleto es palabrería en Isaías capítulo 29 verso 13 dice pues el Señor porque este pueblo se acerca a mí con su boca y me honra solo con su labio pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí está basado en mandamientos de hombres aunque el pueblo de Dios puede haber parecido comprometido oraban y adoraban cantaron alabanzas a Dios pero su corazón estaba completamente no estaba completamente dedicado a Dios lo que había en ellos eran rituales su corazón estaba lejos de Dios Dios quiere que lo honremos de corazón en primer libro de Samuel capítulo 2 verso 30 el verso que leímos al comienzo la única responsabilidad que Dios le dio a Elí era ministrar delante de Dios y delante del arca para siempre Dios le había prometido a Arón que servirá perpetuamente en su presencia pero ahora el decreto debe ser revocado por la maldad de sus hijos por their injustices el hecho que Elí refrenó de corregir a sus hijos por eso se había quebrantado el pacto cuando deshonramos a Dios eso limita el éxito en nuestra vida cuando un deshonra a Dios lo que viene es desilusión lo que viene es contratiempos y el favor de Dios no está pero cuando honramos a Dios Él se mueve en el ámbito espiritual yo no sé de usted escucha bien cuando uno honra a Dios en el cielo desde el trono de la gracia comienza a fluir cosas sobrenaturales es la honra que Dios está buscando en su pueblo que lindo es cuando Dios se mueve en el cielo y algo comienza a acontecer aquí en la tierra es porque Dios está siendo honrado dice en Filipense capítulo 4 verso 19 mi Dios pues suplirá todas tus necesidades conforme a su riqueza donde en gloria quiere decir que Dios suple la necesidad de nosotros de acuerdo a la economía en el cielo de los recursos que vienen desde el cielo en Mateo capítulo 6 verso 33 dice más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas serán añadidas cuando uno honra a Dios le da lo primero y lo mejor por eso Dios aceptó la ofrenda de Abel porque Abel le trajo lo mejor y Dios fue conmovido aceptar la ofrenda de Abel mas Dios no aceptó la ofrenda de Caín yo me pongo a pensar fue porque él le dio a Dios lo mejor honró a Dios cuando uno honra a Dios uno le da lo primero y lo mejor dice también honra a tu padre a tu madre que es el primer mandamiento con promesa honra a tu padre a tu madre y dice que hay una promesa ahí hay poder en la honra dice que sus días serán largos hermano a veces uno tiene que pensar bien porque la gente no dura mucho tiempo porque la gente se mueren tan joven quizás no honran a sus padres uno piensa yo voy a honrar a mi padre hasta que yo salga de la casa pero la palabra no te dice que solamente honra a tu padre a tu madre mientras está debajo de su autoridad tiene tiene que honrar a su madre a su padre cuando están enfermos honrar a su padre cuando tienen necesidad cuando necesitan ser cuidados cuando se repiten muchas veces con todo eso tiene que honrar a su padre a su madre porque hay poder en la honra ahora dice honra a Dios con sus finanzas en proverbios capítulo 3 verso 9 dice honra al Señor con tus riquezas y con la primicia de tus frutos así tus graneros estarán llenos con abundancia y tus lagares rebosarán de vino nuevo los israelitas le presentaron la primera porción de la cosecha como una ofrenda en reconocimiento del hecho que Dios es dueño de todo incluyendo la tierra y todo lo que producía debemos darle a Dios la primera porción de nuestros ingresos yo aprendí el poder de la honra dando diezmo al Señor desde que yo le doy a Dios lo lo y lo mejor Dios me ha bendecido me ha prosperado yo me recuerdo años atrás cuando no le servía al Señor yo trabajaba cuatro trabajos y nunca tenía nada no entiendo ahora que doy diezmo al Señor el Señor me bendice a veces el Señor pon personas en mi camino para que me bendiga yo estoy en la marqueta no hace mucho y una señora morena que estaba delante de mí pagó la compra entonces era tiempo para yo pagar la compra y la mujer no ella te la pagó pero yo digo a la señora por qué tú me pagaste la compra yo tengo dinero pero ella me dijo yo te quiero bendecir a ti eso me ha pasado a mí muchas veces porque yo entiendo el principio de la honra yo honro a Dios con todo y cuando uno honra a Dios con todo dice que Dios va a suplir todas tus necesidades a veces nosotros tenemos temor si yo diezmo no me va a dar para pagar los billes o para ir al trabajo esta semana pero lo que uno debe hacer es confiar que Dios va a bendecir lo que tú le diste y va a bendecir lo que está en su bolsillo también lo que está en el banco está bendecido porque tú le diste la primera porción y él se va a mover en el ámbito espiritual dice que malakías que traiga su diezmo al tesoro y dice pruébame en esto si yo no hablo abro la ventana del cielo y derramo bendición hasta que sobreabunde hay dos cosas ahí él dice que va a proteger tu dinero del devorador a veces como no diezmamos el devorador no quita el dinero pero cuando nosotros honramos a Dios le damos lo primero él guarda protege su dinero y dice que tu dinero es bendecido y prosperado por Dios dice que te va a dar hasta que sobreabunda no te va a dar solamente para usted te va a suficiente para bendecir a otros también para bendecir a tu familia para bendecir a tus hijos porque Dios se mueve en el ámbito espiritual cuando nosotros entendemos el principio de la honra que Dios honra a los que le honran pero cuando deshonramos a Dios deshonrar a Dios puede ser cuando hablamos de los líderes y no solamente cuando dejamos a Dios también deshonramos a Dios cuando no honramos los líderes lo que enseñan en la iglesia lo que lidian cuando nosotros deshonramos lo que va a cosechar es el fruto de deshonra entiende bien cuando uno deshonra a una persona debido respeto y lo que viene es contratiempos lo que viene como le vino a Elid juicios como le vino a Elid también tenemos que tener mucho cuidado ahora le pregunto has sentido una ausencia del favor de Dios en su vida que no ve el favor de Dios en su vida quizás he estado orando por muchas cosas pero no ve el favor de Dios en su vida debe examinarse estoy honrando a Dios o lo estoy siendo de boca nada más como dijeron en Isaías que me honran con su boca se acercan a mi con su boca y me honran solo con sus labios pero su corazón está lejos de mí Dios quiere que le honra de lo interior de lo interno Él quiere que usted le honra con su devoción su compromiso darle a Dios lo mejor por eso los domingos yo digo cuánto le trajeron una ofrenda a Dios que no vengan con manos vacías darle a Dios lo mejor en su vida has experimentado un circo de disilusión contratiempos y fracasos tómate un momento para saber si has estado cosechando el fruto que trae la deshonra puede ser que eso sea el fruto de deshonra y debe acercarse a Dios con un corazón contristo y humillado pedirle perdón a Dios por haberlo deshonrado yo le oro al Señor que él revele honra a el primero y que revele honra por esta casa y yo sé que Dios se lo va revelando a los hermanos que sienten el deseo de hacer algo por la casa del Señor de enseñar predicar de servir a los demás recuérdase honra honrando a los demás honramos a Dios cuando servimos a otros honramos a Dios que lindo es cuando uno tiene un corazón de un servidor que uno desea ayudar a bendecir a otra persona y que uno honra a esa persona Dios quiere moverse en el ámbito espiritual al favor de usted pero Dios quiere que usted le honre que lo ponga primero sobre todas las cosas como dice el verso buscar primeramente el reino de Dios y su justicia sobre todo buscar el reino de Dios la cosa es espiritual busquen las cosas espiritual pasar tiempo en su presencia escudriñar la palabra alabanza y adoración buscar primeramente las cosas espiritual y todo lo demás serán añadidos no se preocupe que Dios te va a dar lo que usted está pidiendo honra a Dios sobre todo vamos a estar de pies si usted ha sentido la ausencia de Dios el favor de Dios en su vida examínase le estoy ahorrando a Dios con mi obediencia con mis acciones y mis palabras honra es incompleto sin acción tiene que haber obediencia cuando uno obedece al Señor uno lo honra cuando uno se somete a los líderes uno honra a Dios cuando uno se somete a la visión de la iglesia uno honra a Dios cuando uno honra a los demás uno honra a Dios también comienza a honrar a los demás respetar estimar no hablar en contra de ello no murmurar no quejarse respeto y estimar cuando uno hace lo contrario lo que está haciendo es deshonrando a Dios Dios se va a una manera sobrenatural porque hay poder en la honra usted verá que Dios se va a mover en un área de su vida porque lo están honrando en este día si usted siente en su corazón que han deshonrado a Dios y que la bendición de Dios ha sido cortado no ve la mano de Dios el favor de Dios está ausente en su vida humillase delante de Dios busca su rostro pidele perdón aquello que nos están viendo a través de las redes sociales Dios quiere moverse en su vida de una manera sobrenatural pero Dios honra a los que le honran primeramente tenemos que honrar a Dios vamos a inclinar nuestro rostro padre te doy gracia en este día por tu palabra y tu revelación señor señor si te hemos deshonrado te pedimos tu perdón padre restauranos en tu gracia y favor pon tu mano de bendición sobre cada persona señor abre la ventana del cielo y derrame de tus bendiciones señor comienza a operar en la atmósfera espiritual al favor de tu pueblo señor pon tu mano de bendición señor bendice prospera cada área de su vida yo declaro bendición sobre cada persona puertas abiertas cielos abiertos acceso 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 a los tesoros de la acceso cuando uno honra a Dios Él le da acceso al reino de los cielos donde fluye desde el trono de la gracia comienza a fluir bendición porque hay poder en la honra recibe esa revelación Dios te quiere bendecir Dios te quiere prosperar Dios te quiere dar lo mejor porque usted es un hijo de Dios lavado con la sangre de Cristo Padre yo pido Señor tu bendición sobre cada persona que esta iglesia sea bendecida prosperada por ti suple las necesidades conforme a tus riquezas en gloria yo pido mejores trabajos mejores ingresos Padre yo pido Señor hogares porque tú eres un rey grande y poderoso porque todo fluye de parte de ti tú eres el dueño Padre y confiamos en ti Padre ahora te pido Señor que nos vamos a despedir de este lugar que tú nos libres de todo peligro y de todo mal en el nombre de tu hijo Jesucristo Amén Amén